Queridos amigos, Ducal, tiene muchos estilos de tomarse la cerveza A mi me han enseñado uno en Estados Unidos, no se si funciona bien, voy a intentarlo acá Tengo entendido que se le abre un huequito Ay, el submarino, Juancho Queridos amigos que están en la fiesta, ya saben cuando agarran su lata de cerveza, la sacan un poquito y dicen Salud Ducal, esta Juancho tomando el submarino tradicional Ya lo vamos a ver aquí, de que termine la lata, realmente debe estar pero con los alcoholes por las nubes Vamos a esperar, Juancho, ya viene, está sudando, por favor, quiero que me lo enfoque, está sudando Por favor, primer plano para Juancho ¿Está sudando? ¿Qué tal? Deliciosa, Ducal, no tiene mención más que esa forma de la sección Bueno, Gisela, tuviste también una participación en lo que fue la coronación de Gloria Mariana I Sí, bueno, me invitaron a participar del tema central, donde ella entraba Y bueno, pues con el carro y todo el traje hermoso, después entraba la reina Junto con Tinguyato y Gingal que vamos a cruzar Junto con Pachín Yens, los alcoholes por las nubes A esa pelada yo le regalaré Para su santo un sombrero de saúl Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la ve, se debajo en lo corón Oí, flojo, sinvergüenza, tira vida que querer A su hija, Doña Espa, ¿a quién más sabe ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no sé ni hora También tengo algunos compositores nuevos como Julio Cuellar, Jorge Suárez Tenga su merced Coma, toma Salud, salud ¡Su merced! ¡Te habla los colombianos, el colombiano pirata! ¡Hala, Dios mío, Dios mío!